Mi vida es la luz sin sentido, yo nunca conto conmigo Yo no me salte conmigo, morando mientras yo vivo Fumando los mochillos, mi pan de ropa es mío No como un mar, no como si yo, la vida es mi vida Mi vida es la luz sin sentido, yo nunca conto conmigo Dono me salte conmigo, donando mientras yo vivo funcionando que te do vivo Tan optimista que se squirtó sin sentido, yo nunca conto conmigo sticking a sopa sin sentido, yo nunca conto conmigo Hola, hola, hola me salto conmigo grabando conmigo por tu mar y vas y tienes el risco de no viene el risco de no viene cuando quieres mi puta toda no puede ya está mi chenche no viene tu te veas no puede por tu madre y tu madre y tu madre que está comando y ahí va a decir free brothers, free brothers que está comando y está conmigo 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal!